Ya siento tu color, aun siendo un día gris Estás llena de luz y brilla tu ilusión Me haces tan feliz Te metes en mi hogar Pienso en compartir No quiero soledad, yo quiero disfrutar Vivirlo junto a ti Así es la Navidad, unión, felicidad Besos a repartir Nuestros sueños de la mano brindaremos por la paz Los recuerdos del pasado volveremos a contar En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad Tristeza siento yo Tristeza siento yo Por los que ya no están Por los que ya no están Siempre en mi corazón Nunca me faltarán Los tengo siempre en mí Unidos y al compás Un día tan especial Solo quiero pedir Que el día de Navidad No deje de existir Que esa sensación Vamos a contar Hoy en Navidad Nuestros sueños de la mano brindaremos por la paz Los recuerdos del pasado volveremos a contar En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad Gracias a ustedes por dejarme participar con estos pedazos de voces que tenemos aquí Que es increíble, vamos, la cantera que tenemos aquí, en el pueblo Bueno, gracias a todos, eh Gracias a ti, por supuesto Gracias a todos